Magui Aysega también presenta en la entrega de los premios Cilsa. ¿Qué es para vos ser solidario, la solidaridad en Cilsa? Creo que es aportar un poquito de cada uno para que el otro esté mejor. Me parece que eso es la solidaridad simplemente. En cuanto a tu lado deportivo, digamos, ¿cómo ves a la ayuda que se le da al otro, no? Bueno, justamente yo digo aporto desde mi lugar como deportista. Un granito de arena para que el otro esté... para sacarle una sonrisa a otra persona. Y creo que acá en el país hay muchísima gente, muchísimas ONG que ayudan. Y eso la verdad que a uno como argentino te llena de orgullo. Y creo que ojalá seamos cada vez más las personas que colaboren. Pero creo que realmente hay muchas personas y muchas que realmente lo hacen en silencio. Y que a uno por ahí no las conoce. Y realmente son muy solidarias. Y bueno, estas son cosas que a uno le llenan muchísimo. Bien, si pasamos al lado deportivo, digamos, viendo las leonas de hoy. ¿Qué similitud tienen estas leonas con las leonas de cuando vos eras titular de la selección? Creo que los grupos... Cada etapa es diferente, cada grupo es diferente. Pero, o sea, es muy difícil comparar. Pero siempre digo que me parece que la esencia y la mística del equipo es la misma. Y eso es lo más lindo que se mantuvo siempre. Desde las horas antes que a mí me toque entrar. Hasta las de hoy en día que uno las ve desde afuera. Creo que la esencia que tiene este grupo no se cambió nunca. Más allá de los cambios de nombres, de cuerpo técnico. Y eso es lo más lindo y lo que uno más disfruta. En cuanto a proyectos personales tuyos, ¿qué se viene para lo que queda el año y para el año que viene? No, bueno, con lo mío, este año empecé a trabajar en la radio de ESPN. Así que la verdad que muy contenta. Estábamos con el programa de Telefe con Gonzalo. Que, bueno, lamentablemente después la Copa América no pudo seguir. Pero bueno, con ESPN voy a seguir el año que viene. Ya hay cosas para hacer en el verano. Y bueno, después un par de cositas más que todavía faltan. Así que, o sea, tengo la cabeza en otro lado. Así que, bueno, cosas que por suerte se van dando bien. Y bueno, todo sea para tus hijos. Se viene otra leoncita. Sí, bueno, que más jugar al hockey no creo que haga otro deporte. Salvo que sea más grande y elija otra cosa. Pero desde chiquita ya va a tener su palito. Gracias, Magui. No, de nada.